Tras el aplazamiento del evento los días 10 y 31 de mayo a causa del fuerte viento de levante, finalmente la noche de las velas se va a desarrollar este próximo viernes 21 de junio a partir de las 21 a 30 horas en el entorno del yacimiento fenicio del Cerro del Castillo, un evento en el que se decorarán las calles del casco histórico de Chiclana con más de 6.000 velas. Se ha trazado un recorrido con inicio en la calle Rosa, donde se ubica el centro fenicio y finalización en la Plaza de España, en el que el visitante podrá conocer esta parte del casco histórico iluminado con la luz de las velas. Asimismo, se amenizará el evento con distintas actuaciones de grupos de música que se ubicarán en la Plaza de España, en el entorno del Arquillo del Reloj, junto al yacimiento fenicio del Cerro del Castillo y en la plazuela de San Carlos.